Hola, quiero que me conozcan. Mi nombre es Hugo Poblete, egresado de la Carrera de Prevención de Riesgo de la Universidad del Pacífico. Les presento mi emprendimiento que se llama Huertas Sustentables. Soy nacido y criado en Boyenat, una localidad que se encuentra a 15 kilómetros de Melipilla, zona campesina. Siempre he crecido ligado al campo. Nunca fui a una feria, ya que siempre nos abastecimos de fruta y verdura en nuestra huerta agroecológica. Después que crecí, me interesé por la Carrera de Prevención de Riesgo, ya que es una carrera multidisciplinaria, en la cual uno puede trabajar en cualquier rubro o área laboral. Una vez dentro de la universidad, me di cuenta de todas las herramientas que entrega esta para los emprendimientos. Es por eso que quise asociar la Carrera de Prevención de Riesgo con mi emprendimiento agrícola, que son las huertas sustentables. Se me ocurrió por una necesidad que mi polola hace seis años estudiaba gastronomía y quería poder cultivar sus propios vegetales sin pesticidas ni químicos. Entonces, construí la primera huerta en la casa de mi polola, la cual dio unos excelentes vegetales, hortalizas y hierbas medicinales. Gracias a esto vi que era un buen negocio, ya que todos los que visitaban la casa estaban fascinados con querer reproducir lo mismo en sus hogares. Me di cuenta que los niños no acostumbran a comer lechuga, acelga, beterraga, ya que no se familiarizan con ellos. Es por eso que dije una de las formas de educar es en los colegios. Es por eso que busqué la herramienta en la universidad para poder desarrollar este proyecto en los colegios de mi localidad. Siempre la universidad me enseñó a ver más allá, a no quedar en los moldes que nosotros tenemos, a ver los prejuicios y desarrollar las ideas con creatividad. Mi desafío hoy en día es poder trabajar en la Municipalidad de Melipilla y poder realizar estos huertos sustentables en los diferentes colegios y juntas de vecinos de nuestra comuna. Agradezco los conocimientos y herramientas entregados por la Universidad del Pacífico para ser un gran profesional el día de mañana. Gracias, Universidad.